Tiempo para seguir hablando del campo y ahora vamos a hablar de flores. Huele a flores en nuestros estudios y tenemos flores de todos los colores. Me acompaña Javier Carela. Javier, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a hablar de flores una semana más en tu sección, en el Rincón Verde, pero esta semana, última semana de abril y primera semana de mayo, pues viene el Día de la Madre, ¿no? Y qué mejor regalo que regalar unas flores, Javier. Pues sí, oye, no te quejarás como te he puesto en el estudio hoy porque, vamos, si lo pudieran ver nuestros oyentes está espectacular. No sé ni cuántas plantas he traído. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco plantas, todas en flor, todas perfectas, todas maravillosas porque esta, señores, es la semana de la flor. La semana de las flores. La semana del Día de la Madre, ya empieza mayo, el mes de las flores también. Yo de pequeñito recuerdo cómo era el mes de la Virgen también, se le llevaban flores a María y todo eso. Sí. Pero ahora estamos centrados, esta semana, sobre todo los que son de mi gremio, nuestra sección de la jardinería, pues estamos pendientes del Día de la Madre, el primer domingo de mayo, y esta es la semana de la flor. Porque cuando alguien quiere regalar una planta, normalmente quiere mucha flor, algo potente, algo vistoso. Y yo creo que lo hemos conseguido hoy en el estudio, ¿eh? Sí, la verdad es que son muy diferentes todas las plantas, las flores que nos has traído. Algunas se conocen, otras no tanto. Ya verás como sí. Por ejemplo, tenemos hortensias. Sí. Bueno, nos has traído aquí de todo, que tú ahora mismo nos comentarás. Javier, mucho trabajo, nos decías, mucho trabajo esta mañana cuando hemos estado hablando. Sí, sí, gracias a Dios. Y trabajo esta semana, tiene que haber trabajo en nuestro gremio. Y por eso he podido escoger tantas flores, porque tenemos el vivero, lo tenemos abarrotado, lo tenemos a tope, que lo sepa todo el mundo. Aquello está increíble de bonito. Yo creo que merece la pena acercarse solo por lo bonito que está. Sí. Y de hecho, la muestra, pues no me ha costado mucho conseguirla. Casi he tenido hasta problemas para poder traerte una muestra. Para poder elegir, ¿no? Porque normalmente la gente que suele pedir en estas fechas, dices que algo vistoso, ¿no? Sí, sobre todo flor. Pensando en la campaña de primavera, pues los reyes indiscutibles serían el geranio, sería la petunia, sería la begonia. Pero ya más centrados en el día de la madre, yo creo que por elegir una podríamos elegir la hortensia. La hortensia es una planta en flor típica del día de la madre vistosa, que queda muy bien, es algo llamativo. Tiene un buen volumen y se esfuerzan en invernadero y se tratan especialmente para que este primero de mayo estén espectaculares. Te he traído una de color rosa. La de color rosa es quizás la más típica, es su color, el color más natural. También las hay un poquito más rojas, las hay blancas. Y como curiosidad, porque casi te diría que no podemos hablar y extendernos mucho en cada planta. Hemos traído de estas cinco, pues te diríamos una tontería, alguna cosita un poco más especial de cada planta. Y de la hortensia se me ocurre que requiere suelos ácidos, que le gusta estar bien regada, aunque no demasiado encharcada. Y que, por ejemplo, las de flor azul, que son una de las más afamadas y las que más éxito tienen, la floración azul en la hortensia, bueno, todo el mundo tiene, no sé si en la cabeza, estos pompones espectaculares de flor ahora mismo ya. Estas todavía han de matizar más el color rosa. Tiene que ser un color rosa subido. Las de color azul son también de color azul bastante subido, pero la curiosidad viene con que ese color, señores, lo siento, no es natural. Son tintes. Son tintes que se le introducen a la planta en el riego, en el agua de riego, ya desde otoño. Porque eso sí que nuestros oyentes tendrán que saberlo. No es un producto que pueda azular las hortensias cuando la yema de flor esté ya formada o cuando ya esté muy avanzada la floración de la hortensia. Tenemos que tenerlo con mucha anticipación. El cuidado de regar con un sulfato de aluminio son productos especiales, se llaman azuladores de hortensia. Muchas veces nuestros oyentes, bueno, es posible que lo hayan oído y simplemente si lo piden en cualquier establecimiento de floristería o del ramo, ellos piden azulador de hortensias y tienen que comenzar a echarlos ya cuando se empiezan a formar las yemas de flor. Una vez se planta, ¿ya se puede regar con esos tintes o no? Sí, incluso antes. Tenemos que tener en cuenta que las yemas de flor se preparan de forma muy anticipada incluso en otoño, del año siguiente. Entonces, la anticipación para regar con estos productos debe ser importante. Y entonces sí, entonces ya conseguiremos que cuando se vaya desarrollando la yema de flor en primavera, esta yema salga azul y salga muy bonita. Estamos hablando de la hortensia. Sí, la hortensia. Esto es. Y la segunda colusión de la hortensia sería la de que necesita suelos ácidos. El suelo de nuestra zona del Bajo Aragón, por desgracia, es bastante alcalino. Esto tiene que ver un poco con el pH. Hay un parámetro químico en el estudio de los suelos que hace referencia a la acidez o basicidad en los suelos. Un suelo es más ácido o más básico en función de una numeración. El neutro sería el 7, por encima de 7, 8, 9, 10 es un pH básico. Un producto muy básico es, por ejemplo, la alejía. Y por debajo de 7, 6, 5, 4 sería un producto muy ácido. Un ácido, un producto muy ácido, pues el vinagre. ¿Por qué? Pues las hortensias necesitan que la disolución de agua que se produjera en su suelo fuera de un caliz, digamos, bastante ácido. De un pH 6, 7. Y para eso, pues se preparan sustratos especiales. Y si alguien quiere cultivar con éxito hortensias en su casa, que tenga el cuidado de manejar sustratos de pH un poquito más ácido de lo normal. Solo esto. Vamos a pasar a otra que me enrollo demasiado. Por ejemplo, ¿cuál? La segunda más interesante sería, digamos, la petunia surfinia. La petunia es una planta que cuando es la petunia normal, la planta de temporada en maceta más pequeñita, es la de gran consumo, es una planta barata, es una planta fácil de cultivar. Pero la surfinia es un híbrido moderno que es muy vigoroso y que de unos años a esta parte está teniendo un éxito espectacular. ¿Por qué? Porque, digamos, que es de un vigor excepcional, es una planta colgante que si sabemos tratarla, sobre todo con riegos abundantes, porque al ser una planta que desarrolla mucho volumen de parte aérea, deshidrata mucho también el sustrato donde se cultiva. Entonces, tenemos que tener la atención de regarla bastante a menudo y también la atención de abonarla. Todas las plantas de mi flor en general necesitan un abonado interesante, si no, desde luego dejan de alegrarnos con la flor. Se dedican a otra cosa, que es a pasar el tiempo como pueden y a, digamos, capear el temporal sin alimento como buenamente se puede. Hay que alimentar las plantas de flor, sobre todo con abonos más ricos en fósforo y en potasio. También en cualquier centro o establecimiento adecuado, pues les sabrán indicar cuando una planta necesita abono de floración, cuál es el abono adecuado. Con más fósforo y potasio que con más nitrógeno, que sería un producto, un abono más para, por ejemplo, céspedes, que lo que es interesante en ellos es que hagan partes verdes y no tanta flor. Y la petunia surfiña es una planta interesante también porque paga royalties de descubridor. Y bueno, es una planta que como ves aquí, esta es espectacular porque hay tres colores en la misma maceta. Además, eso iba a decir que tiene varios colores. Nuestros oyentes en estos momentos no lo van a poder ver, pero decir que luego va a estar en la comarca.tv. Merece la pena hoy. Para poder ver ese vídeo. Merece la pena hoy. Tenemos de color rosa, de color morado y de color blanco en una misma maceta. Son tres pies distintos. No es la misma planta. Eso hay que saberlo porque hay muy pocas plantas que sean capaces de producir flores de distinto color en el mismo pie. Una sería el Don Diego de noche, pero esa sería otra historia. Esta simplemente en la misma maceta, que es una maceta importante, una maceta grande, tiene tres pies distintos. Pasamos, si quieres, a la azalea. Esta pequeñita. He traído también una azalea. La azalea igual es una planta muy interesante para el Día de la Madre. Lo que he traído son plantas de flor importantes, digamos, de las que tienen más éxito. Y la azalea es una de ellas. Todo el mundo conoce, o los aficionados, ya no digamos avanzados, cualquier aficionado medio conoce la azalea. Una planta muy importante, con muchísima flor, muy vistosa y es una planta para regalar, pues excepcional. Ya ves que esta está a punto a punto. Es de un rosa tierno, precioso y está a punto de florecer. La azalea tiene de nombre rododendro, aunque mucha gente las llama azaleas, a las que florecen en yemas terminales no demasiado espesas. Los rododendros auténticos, que son plantas arbustivas de la misma familia, son plantas también perennes como ella, pero que la floración se produce en los grumos terminales muy densos. Esta planta, la azalea clásica, la floración se produce en nudos terminales más laxos, digamos, más sueltos, ¿no? También es una planta como la hortensia, que requiere suelos ácidos y bastante humedad. Le gusta estar bien regada, pero esto sí que me gustaría... ¿Pero cada cuánto se tiene que regar? Por ejemplo, esta. Esta que, por ejemplo, está en una macetita de tamaño medio, tirando a pequeño, pues en pleno verano, con muchísimo calor, yo te diría que todos los días. Todos los días. Todos los días. Solo quiero hacer hincapié en una cosa. Cuidado con el plato de agua de abajo permanentemente, porque si previamente no hemos tenido la precaución de trasplantarla con un sustrato muy poroso, sí, tiene mucha humedad, pero no tiene además el oxígeno y la porosidad que requiere esta planta en el sustrato y se puede pudrir. Porque tanta agua en el sustrato hace que se encharque, elimina, digamos, el oxígeno del sustrato y la planta se asfixia y se pudre. Sí. Es un sistema que yo no me atrevo a recomendar con garantías. Ya. Y luego tenemos este morado. ¿Qué nombre has dicho? Esto es una campánula, que es una de mis preferidas. Es una planta de éxito en el día de la mar con reservas. Desde luego, si son ejemplares tan bien presentados y tan cuidados como este que te he traído aquí, que es una maceta redonda, está repleta de flores, está en su momento, desde luego que tiene éxito seguro. Pero la campánula es una planta, pensando ya a largo plazo, es un clásico. Esta concretamente es la campánula portens, que es una planta que florece durante mucho tiempo y además que vive muchísimo tiempo. Es una planta vivaz. Va alternando floraciones espectaculares, digamos, en el tiempo. Florece ahora, descansa un poquito, vuelve a florecer, vuelve a descansar, pero sobre todo viene mucho tiempo. Y simplemente la precaución de que en verano hay que protegerla del sol. No requiere situaciones muy soleadas. Un balconcito con algo de sol bien por la mañana, pero no todo el día. Estas orientaciones así ya un poco más resguardadas, ¿no? Sí, pero hace unas semanas, Javier, nos comentabas que no era muy bueno eso de mover las plantas. Ahora dentro, ahora fuera… Sí, sobre todo en plantas de interior. Estas plantas de exterior, digamos, son un poquito más tolerantes en ese sentido. Las plantas de interior, que de verdad vienen de climas muy distintos al nuestro, se adaptan a un rinconcito y si las movemos seguramente también cambiará sus condiciones y la planta le costará un poquito más adaptarse. Corrientes de aire, corrientes de aire frío, en fin, todo eso. Estas son plantas de exterior que más o menos son menos niquitosas en ese sentido. Quizás nuestros oyentes estén pensando, bueno, todavía no lo tengo claro, lo importante es acercarse y verlo, o bien lo pueden ver en nuestra web, o bien acercarse a Agrojardín, que seguro que les asesoras bien, Javier. Sí, tiene para escoger ahora. Pero sobre todo la gente quiere algo vistoso y algo sufrido, ¿no? Algo que… una planta que le dure, que le dure un cierto tiempo. No, ninguna de ellas, las que te he traído hoy, son delicadas en ese sentido. Digamos que la que más llama la atención ahora mismo, otro de los reyes en cuanto a regalos, es la orquídea. La orquídea está arrasando últimamente estos años. Te he traído ahora una pequeñita, un phalaenopsis, que además es la orquídea más popular y de más éxito durante los últimos años. Se ha popularizado de una manera espectacular. Y la verdad es que el éxito de esta orquídea precisamente se basa en que es muy sufrida. No es una planta delicada en absoluto, es una planta fácil de cultivar, fácil de tener. Muchísima gente ahora ya le ha perdido, digamos, el respeto. Ya no es ese miedo de decir, uy, me compro una orquídea, a ver cuánto me dura, que se me va a morir, es muy bonita, bueno, la disfruto mientras dure. No, la gente ahora ya sabe que esta variedad de orquídeas, los phalaenopsis, son plantas duraderas, son plantas resistentes y de ahí su éxito. Se venden por miles en todo el planeta y los invernaderos en los que se cría son espectaculares. Se producen, pero por miles y miles en unas instalaciones electronizadas ya con ordenadores donde no te puedes creer la cantidad de orquídeas que salen. Y gracias a eso además se ha conseguido una cosa muy interesante y muy importante, que se han abaratado mucho, se han popularizado. Esta orquídea que tenemos hoy aquí, pues está en torno a los 10 euros. Es una maravilla natural, es una maravilla que la verdad en otros tiempos costaba muchísimo tiempo de producir, pero que hoy en día, como se ha conseguido a base de volumen de venta un mercado muy importante, también se ha conseguido con ello abaratar mucho el costo. Y ahora salen orquídeas por mitad de precio de que hace no tantos años. ¿Qué te parece? Javier, yo estoy viendo, nos has traído una gran variedad de flores para el Día de la Madre que estamos hablando. Sé que, bueno, sea difícil elegir, ¿no? Pero tú, ¿cuál no recomendarías? Ay, yo la orquídea, ¿qué quieres que te diga? Porque además soy un enamorado de las orquídeas silvestres de nuestra zona. Ahora estoy aprovechando las excursiones para disfrutar de las opris tentredinífera, de las opris fusca y lupercalis, de otras orquídeas silvestres y, bueno, pues si me das a escoger, me quedo con la orquídea. Me voy a mojar. Bueno, pues orquídea es lo que nos recomienda Javier Carela. Además, bueno, tiene plantas para todos los gustos y flores. Muy bien. Javier, el Día de la Madre es el domingo, primer domingo de mes de mayo. ¿Cuándo dices que tienes muchísimo trabajo, pero la gente cuando se acerca a comprar las flores? Sí, normalmente el día importante es el sábado, pero mucha gente ya se anticipa al viernes, incluso el jueves, este jueves es festivo, pero nosotros abriremos, por ejemplo, por la mañana. Muchos establecimientos en este día tan señalado para nuestro negocio, pues abren también su negocio y nosotros abrimos por la mañana. Y esos tres días son fundamentales. Mucha gente se anticipa un poquito, más o menos. Hay muchas personas que incluso ya se han anticipado, ya no se lo han llevado. Los días fuertes son el jueves, el viernes y el sábado. Y el domingo también, mucho despistado, ¿eh? También. Sí, sí, sí. O sea, el domingo también tienen tiempo, ¿no? Sí, hay despistados que ellos, vamos, estaremos abiertos igual y ahí pueden solucionar, no voy a decir el problema, ¿eh? El regalo, que es un regalo maravilloso, además. Bueno, un regalo maravilloso, como dices tú, para el Día de la Madre y sobre todo para este mes, el mes de la flor, el mes de mayo. Javier, Javier Carela, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y hasta la semana que viene. Vale. Gracias. 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 Gracias.